Música Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, chocaron por alcance contra una camioneta y luego ejecutaron a uno de los tripulantes en la zona centro de Nuevo Laredo, Tamaulipas, así lo señalaron testigos del hecho delictuoso. De acuerdo con testimonios, el conductor de la camioneta color gris Ford Edge esperaba la luz verde en el cruce de la calle Jesús Herrera con la avenida Maclovio Herrera y adelante estaba un auto negro. El conductor de este vehículo, un Toyota Corolla, modelo 2022, con placas de Texas, narró que sintió un fuerte golpe por detrás y vio la camioneta gris pegada a su auto y atrás una patrulla Pica Chevrolet Cheyenne número económico 0916548 con soldados. La víctima mortal viajaba en la camioneta junto con otros dos jóvenes. El acompañante quiso huir a pie, pero fue detenido por los soldados y minutos después lo liberaron, sin asegurarle algo. Agentes de la policía investigadora así como personal de servicios periciales recabaron evidencias e iniciaron las investigaciones en torno a este crimen perpetrado por los soldados casi al anochecer del viernes. Agentes de la policía investigadora así como personal de servicios periciales.